Bueno, aquí vamos a grabar un poco, vamos a grabar un poquito aquí, la tazanilla de, ¿cómo se llama acá? Guatajiagua, aquí está él, aquí invitamos cuando vengan aquí, a Guatajiagua, pueden pasar aquí por él, está solo la entrada, pueden pasar aquí comprando sus comalitos, ollas, ¿cómo se llama usted? La tienda llama Artejanilla Monseñor Romero, pues ya saben, cuando vengan a visitar acá, pueden venir a comprarle a él aquí, un recuerdo, miren, para que puedan tener. Están bonitos los recuerdos. En la cocina, ¿verdad? En la cocina. ¿O quiere uno así? Porque este está, es un comal. No están las ollas, desean la sopita de frijoles, ¿no? ¿Quién es mi? ¿Quién es mi? ¿Quién es mi? Para hacer chicha, llévate un jarro para hacer chicha. Y es como aquellos gallos, ¿cómo lo dan? Ahí los tenés atrás. Ahí los tenés atrás. Ahí de varios clases de boya, miren los gallitos. Mira el tigre. Son alcancillas. Son alcancillas. Son alcancillas. Los tambitos son alcancillas. También todas las muñecas son alcancillas. Y miren que es de la gente que vivía ante acá, miren. Mami, hoy llevo esto para la casa de acá. Ajá, para ponerlo allá. Donde yo quiero ponerlo. ¿Donde pone el lavandero? Ajá. Mira. Está bonito. Ahí es su muñeca. Sí. Ahí está la carreta con los bueyes. Ajá. Está la carreta con los bueyes ahí. Ajá. Ajá. ¿Sabes que mi mamá acá de acá era? ¿De veras? Acá ella nació. Era de los Amayas. Mi mamá no conoce a Amayas. ¿Quién es? Mi abuelo se llamaba Marcin. ¿Tú quieres? Qué bonito. Y mi abuelo se llamaba Almira. ¿De veras? Sí. Acá nació mi mamá. Yo ya como 10 años que vivo acá. Me voy en un cantón de bellos. Sí. Ya le preguntarles como a los señores. Ajá. Ellos vivían de cuernos. Porque se le puede poner de pira, flores. Ajá. Y se pone uno de estos o de arriba. Si entiendo. ¿Cuál crees que queda mejor? Toda clase de trastornillamiento. ¿Uno de estos? ¿Cuál está bien? Me corre uno de estos. Cualquiera, ¿verdad? Sí. Mi abuelo era lobo. Mi mamá era Maya. ¿Cuál es el agua? Me corre. La vacuna. No. Gracias.